de Carmelo Valencia y de Edwin C3, Abel Hernández descontó para Fluminense, buena actuación del equipo barranquillero. Edwin qué? Edwin qué? Edwin C3. Atrás tengo para que me la se ve. No! Más o menos, más o menos, tampoco es que haya salido brillante. Bueno, con ese resultado hubiera avanzado Junior. Hubieran sacado, hubieran sacado a River Plate de la Copa Sudamericana. No. Junior no tuvo con qué. No tuvo con qué. Buenos días, Chema Sescandón, le habla a Petris y quiero decir que yo no tengo nada que ver con la eliminación del... Bueno, 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 bueno. Y el segundo es Cerro Porteño de Paraguay con siete, eso es... ¿Qué pasó? Cuando el técnico del Cerro Porteño está bravo, ¿lo manda uno comerse un cerro? Cerro Porteño, sí. Diga tres, por favor. No le pare vos. Todo bueno, todo bueno. Se pone Barcelona bastante interesante con el Kun Agüero, Memphis Depay. Andrés, hay una noticia que usted no sabe, Andrés. ¿Cuál? Cuente, a ver. ¿Usted sabe por qué salió el Kun del Manchester City? A ver, ¿por qué? Porque Pet Guardiola no creen Agüero. ¡Ay, no! Ya está, es verdad, a ver. ¡Uy! ¡Uy! Buena chiste, pero es verdad. Sí, sí, sí. No le creyó un... Se supera... Así que no autorizó a River Plate inscribir dos porteros para la Copa, después de que veinte jugadores del Pantera resultaran positivos por coronavirus. Oye, yo no sabía que los de River tenían canción de reggae, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál? Porque dice ese River on Babylon. ¡Ay, no! Egan Bernal supera por catorce segundos a Renko de Nepal, el belga. ¿Eh? ¿Cómo hace para pedalear así como usted dice Renko? ¡Ay, no! ¡Para allá! Ay, venga, mirando la clasificación. ¡Ay, no! ¿Qué pasa? Jóvenes, Egan Bernal líder. ¡Uy, sí! Egan Bernal, en realidad, su negocio no es solamente el ciclismo, él también tiene otro negocio de pegantes. ¿Cuál? Sí, ¿cuál? Se llama Egas Bernal. ¡Ay, no! Arranca la Vuelta a Andalucía en España, hay cuatro colombianos. ¡Ay, vamos! Miguel Ángel Superman López, el hombre más importante de la delegación nacional. Gracias, don Eduardo. ¿Usted sería un hombre que a Superman López, allá en Andalucía, no le dicen Superman? ¿Cómo le dicen? Le dicen Superman. ¡Ay, no! Yo voy a dar una vuelta allá. No, todos aislados en sus casas, todos. Todos aislados, sí. Y, naturalmente, supervisión médica de los galenos de los equipos, pues, mirando la situación, cómo evolucionan galenos. Los galenos. Galenos, sí, señor galenos. No, no sabes si es un doctor o es una comida, viejo. No, los médicos, los médicos. Adelante, don Eduardo. Continúa con la información. Un galeno en salsa, un galeno en salsa. Siete y treinta de la noche. Y a esa... Y acto seguido, motilones ante tigrillos. Mañana también sobre las siete y treinta. Son los motilones de Cúcuta y tigrillos son de Antioquia. Ok. Además, cuando los jugadores de tigrillos se lesionan, ellos no tienen desgarres. ¿Por qué? ¿Por qué? Los tigrillos tienen desgarras. ¡No! 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 No sé si por eso le pagan, pero creo que sí le están pagando. Y yo... Eso habría que... Eso tendríamos que revisar. No, revés. Chemas, los del Santa Fe jugando en Bogotá se sienten inseguros. Ajá. ¿Por qué? Y los de la equidad, seguros. ¡Oye, no! Chemas. Brillante. Partido en Asunción. Mañana también Universidad Católica Antenacional. Chemitas. Sí, claro. Muchas gracias por la información, pero le cuento que no voy a poder ver el partido de Universidad Católica. ¿Por qué? Porque yo soy evangélico. ¡Ah! Como amaneció Bogotá. ¡Eh!